Bueno chavales, te he contado en este video ahora aquí y nada, y para comentaros un poco las locuras mías aquí de soy tu pesar porque menudes locuras, te he chiflado y bueno nada, comentaros de que nada, el otro día fue el estandarte la otra semana y diame una chifladura y pillame dos cascos, pillame este con intelecto y fuerza y este con intelecto y disciplina, y diame el puntazo y fui para allá y pillame también el otro chaleco el que tiene disciplina 71, 75 de intelecto y nada, y después el otro que ya tenía intelecto 88 y 86 nada, agarres tengo una, no sé si coger otra doble también, tío bueno ya lo miraré a ver si me interesa jugar más, más estandartes o no pero bueno ya como lo tengo todo tampoco, tengo intelecto 59 de disciplina 53 y bueno nada, y los botes del estandarte de hierro, intelecto 80 y fuerza 78 y bueno comentar que el otro que también que tengo doble casco y eso, yo también en el titán en el hechicero, no, el hechicero ya con uno ya me vale porque yo con menos juego y el que menos me gusta de todo este o el hechicero, otros tan encantados como de a mí y el que menos me gusta de todo y bueno la chifladura que me dio fue, bueno vosotros mirad eh, tengo aquí la venganza esta de la lanza de Predix porque hay un fraco que me, que me, no sé, que me gustaba tío, era el que me faltaba y nada mira ahora que tengo aquí voy a coger tres para el cazador o sea uno en solar para el cazador, o sea con todos los elementos, o sea solar de arco y de vacío para los tres personajes, o sea que son tres por tres nueve pues mirad chavales, mirad eh, mirad que zambombazo dentro de la cabeza estoy en mucha pasta, hay mucho lumen que hay que gastar, mira aquí los tenéis todos los nueve aquí mira uno, dos, tres, cuatro, cinco seis, siete, ocho y nueve nueve, y el que tengo ahí, diez y diréis, vale, si quieres uno con cada elemento sí, pero cogí otro más porque el otro lo voy a preparar para, para el crisol bien, sea este último y tal, voy a prepararlo para el crisol con competencias y tal para el crisol porque quiero que lleve recarga rápida y bueno, aunque este ya lo lleva, o sea que prácticamente puedo dejarlo ya sin reforjar, pero bueno, ya miraré a ver qué reforja hago y tal y claro, necesito posar una barbaridad de lumen, una barbaridad de lumen brutal pero brutal o sea, no os quiero ni imaginar a vosotros el lumen que necesito también compré dos de estas dos de estas de látigo del talamí, porque después no compré la tercera porque mira, tengo esta de aquí y es prácticamente lo mismo, mira si yo pongo esta aquí y pongo esta aquí, yo prácticamente lo mismo tiene un poco mejor de recargar el látigo de predis pero bueno, poco más, porque pones una mejora y ya está y ya está la misma recarga que el otro o sea, que teniendo este que casi te fue el mismo daño tampoco, en que no sé, tengo que reforjar a la estudia y tal ni bueno, nada, ya lo miraré a ver, no pero bueno, este vídeo voy a estituir joder dios perdonéis chavales las locuras de soy tu pesar porque madre mía menuda locura mira ya que estoy aquí mira y todavía lo que tengo aquí de armamento no me coge nada tío con dios estoy a tope va mira qué puta mierda tío acaba de dar bueno ahí lo veis con dios porque por lo menos para reforjar todo esto voy a mirar a ver cuando tengo de motos de luz por lo menos necesitaré unas 300 o 400 motos de luz hasta todo fragmento radiante y cogiendo lo me empalude joder yo os lo digo para comprar este desde aquí tío cago en su puta madre y bueno todo lo demás del armamento tengo lo y metido en el otro lado en los otros personajes y tal os creéis que armamento tengo vamos para parar un tren bueno chavales pues esto era todo porque había prometido que a cada ocasión enseñaros en el vídeo verdad ya se hizo bastante largo el vídeo entonces ya pasé de meterlo a otro vídeo así informativo para que veáis mis locadores y tal bueno pues ahí andamos chavales a ser felices